hermosas hoy es sábado pero no voy a ningún lado porque mi esposo está trabajando nada más que pues hoy trabajo de día y pues si no voy a ningún lado anoche me bañé a bien noche miren como traigo las greas y pues si me iba a arreglar iba a maquillar pero la verdad o sea no no lo voy a hacer porque les digo no voy a ir a ningún lado mi esposo ya llega tal vez como a las ocho de la noche o así como a las ocho de la noche primeramente 10 porque dijo que iba a salir temprano entonces pues este entonces pues me acabo de lavar bien mi carita miren este me voy a poner aceite de este porque no voy a salir al sol no voy a ir a ningún lado como les digo porque si fuera a salir al sol no lo estaría usando ok este es de vitamina e nada más es lo voy a poner un poquitín no sé si ponerme un poquito maquillaje nomás para andar aquí en la casa para que mi hijito me vea bella que quiero hacer muchas cosas quiero ponerme mis uñas ya me llevaron otras cositas hay que hacer tantas cosas pero no hago ni maíz para lo más será de todo lo que quiero hacer para voy y me emocionó en el teléfono hablando con mis hermanas o con mi sobrino con mis suegras agarramos ya plática y plática y ya no hago nada entonces este siempre digo así pero bueno voy a ver qué pasa si siempre la hago mis uñas o no me las hago si me va a cambiar para que me para que me me ponga mi cara ahorita si no voy a ningún lado no voy a ningún lado lado pero lo que estoy haciendo es echándome aceite nada más porque no voy a salir al sol está claro porque si fuera a salir al sol no me estaría echando o que hay hermosas no me estaría poniendo y pues así es nada más me puse a envolver unos regalos otra vez les voy a mostrar unos regalos de mis sobrinas de las dos loquillas este ya ven que les hacen su carta santa claus y pues santa claus les trae sus regalitos le hacen una carta aquí con nosotros aquí a nosotros y otras allá con sus papás y pues sí para que santa claus les traiga aquí y les traiga allá y si me puse a envolverles sus regalos que les trajo santa claus y pues así es hermosita les voy a mostrar más técnicas se me penetre un poquito el aceite de pegarme javi si verdad como no le agotas yo te voy a echar a costar a ver novelas grabadas ya es tarde ni sé qué hora sea me imagino que debe ser como lado una y tantos uno o dos mis labios como me hago y así es como la ven y pues dije bueno como no este no vas a hacer nada así no va a salir no este hay pero si me jale un pelillo de más yo soy mala para traer pelo agarrado ya saben este peinado lambido por eso siempre me hago un molote y no más ok ya yo pienso que ya con esto es más que suficiente ya si ven si porque les digo no voy a salir al sol porque no es recomendable ponerse aceites y salir al sol eso no es bueno hermosas ok bueno les voy a enseñar los regalos y vamos para allá hola mis hermosas como están yo aquí hago de nada ya voy a tomar me este le digo que ayer no voy en la noche me corta mi aceitito y como no hubiera ninguno aquí estoy acostada ya saben sábado no que hacer no se tiende la cama no nada siempre lo ha dicho miren hermosas se los recomiendo un cajón de queso bien buena pues si dije bueno como no estás haciendo nada importante ahora ponte a convivir un ratito con ellas no no más tu rutina de lo que andas haciendo cuando vas a la calle también una charlita verdad miren hoy sábado me llegó el correo me llegaron estas 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 cositas para las uñas miren oye esa no maybe no se puede apreciar bien ahí pero bueno son estas dos son iguales y estas son diferentes miren me llegaron hoy no hay pero como les digo nunca tengo flojería que cuando no está mi viejito pues si como que si da flojera y pues hermositas como la ven me iba a poner a ver la novela ya ven que les dije tengo novelas grabadas siempre por eso a veces me gusta grabarlas porque cuando me siento aburrida donde dejé el bluetooth cuando me siento aburrida me pongo a a ver novelas donde esta mi bluetooth no se donde esta mi bluetooth hermosas yo no me quiero parar por dentro de la pasta jejeje ahora tengo metido en las nalgas jeje que se creen acá esta este que les iba a decir hermosita nada pues estaba viendo unos videos que me mando mi mi sobrina de mexico de allá de mi pueblo donde yo soy porque el 17 y el 20 se festeja este lo de elegido del pueblo donde yo soy que es ejidatario o algo así entonces me estaba mandando videos de los desfiles oh my god que hermoso la madre era y este como quiera así le dicen ay que padre para allá estar allá pero solo yo sabe cuándo a ver si me antoja ir ay que ahora ando enseñando a ver si me cayo una borra a ver si me antoja ir pero hay tambien con tantas a veces tantas cosas que pasan allá y este vivo mas en el estado donde yo soy de michoacan mmm bueno donde quiera hay violencia y ausera donde quiera pero dice uno chale men tan bonito que era antes yo me acuerdo pero bueno algún día diosito va a componer todo va a hacer que la gente sea pasivo y se tranquilice y todo sea como antes bonito bonito pero si bien bonitas las fiestas el desfile miren déjenme enseñarles esperen miren eh aquí en mi tablet les voy a mostrar bien chido chido bueno a mi me gusto obvio jajaja me metia a mi face miren me metia a mi face y estoy viendo un chiste que dice este es un asalto deme todo su dinero y le contesta tranquilo soy diputado y le contesta el asaltante en ese caso deme todo mi dinero que cosas este voy a buscar ese que les dije de no lo encuentro eso que de mis que pasa de mi pueblo les voy a enseñar un poquito de mi pueblo hermoso miren ahí esta toda mi familia ese yo lo grabé ese es un video de los que yo grabé miren ay cabrón cuando fuimos a la cita ok a ver este ah miren este es mi pueblo y ya no tiene carga la pinche table tiene un poquito ay este es el coraje que me da que quiero mostrarles y miren ay chinga es que anoche me pongo en las noches es cuando yo veo los videos de ustedes hermosas es cuando siempre por lo regular veo los videos porque pues ya cuando me pongo aquí y no por eso les digo no veo las novelas las grabo porque prefiero estar viendo videos y anoche dejé la tablet así y miren no tiene nada de carga a ver si me quiere dar el video oh my god ay yo quería mostrárselo si no voy a poder I'm sorry creo 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 yo ay hermosas es que se hacen las fiestas bien bonito bien bonito allá en mi pueblo de verdad no creen que ay 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 ajá no será porque fue grabado en vivo o que pero miren es ese yo quería mostrar si los y son más y no puedo porque chingados les iba a mostrar a mi familia ahí sale parte de mi familia de mis hermanas de este oh my god no sé no sé pero está cochinada no me quiere va a ser por eso porque no tiene no tiene mucha carga y pues hermosita así que más les platico pues sí sí se me antoja cuando hubo todas esas aquí no se le antoja estar ahí en su país en su tierra este aquí no se le antoja les digo cuando vemos las fiestas se hacen bien bonitas el quince el quince de septiembre de noviembre es la coronación de la reina el el a ver el el que día es no la coronación no sé que día es pero el desfile es el diecisiete de noviembre porque según escogen a una reina hay mis sobrinas dos de mis sobrinas han sido reinas de ahí y una hermana han sido reinas una hermana fue reina de ahí y dos dos sobrinas mías también han sido reinas de ahí de ese entonces este escogen el la coronación y todo y ya el el como se llama el diecisiete es el desfile y el veinte el veinte es deportivo el desfile es deportivo el veinte y este y pues si ay esta cosa si lo voy a poner a cargas porque si no esto no esto no esto no este el veinte es también pero puro deportivo van bailando van haciendo van las muchachas en minifalda van haciendo juegos es bien bien bonito de verdad hermosas yo no sé por qué este por qué no no sé tantas cosas bonitas que por qué no se aplacó un poquito la violencia ¿verdad? y luego uno de esos de mero viene mi esposo oye a pathingan a pathingan y ustedes saben que en a pathingan oh my god está difícil la delincuencia ¿qué pasa aquí? espérame algo está mal porque bueno pero es que son tres y los que tiene de ¿cómo se llama? son tres y los que tiene yo le moví espérame mi hermosas voy a ver qué pasa aquí no me quiere dar el video está nomás la vuelta tiri así 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 eso es lo que me what happened aquí ¿qué pasa? no la voy a poner a cargar sorry sorry hermositas y les digo mi esposo es de mero a pathingan y yo soy de no soy de pathingan él sí pero yo soy cerquita de ir a pathingan pero está bien bonito hermosa nuestra tierra el único bonito que viene y pone mi familia para acá pero no vienen hasta acá donde yo estoy no les gusta no les gusta donde yo estoy les gusta más allá en california ahí así me dicen nada ven para california nada ni más para que no vienen a visitarme a ver que estás bien lejos luego me dicen que estás bien lejos lejos tú y para qué chingaste pues si acá se trabajó a mi viejo que quieren por eso no voy yo soy una hermana ven ahora para diciembre y nada le digo a ver por qué no vienen ellas yo voy a decir que vengan que las invito a Miami que vengan que vamos a Nueva York no quieren pues que no vengan pues yo tampoco voy a ver qué me dicen porque ellas ven los videos míos y ellas ven y van a decir ah sí ahí no sé si como la ven pero bueno como ahorita va a venir también otra hermana pero también para California obvio estoy con la tentación de la tabla voy a poner a cargar ya hermosita ya fui porque la enchufé y no quería y ya me fijé y no tenía conectado al internet y ya fue y ya ya lo puse y ahora sí estoy viendo miren les voy a enseñar ahora sí yo dije bueno qué pasa qué pasa porque aunque tenga poquitos de edad aunque sea para que pespa un poquitín miren hermositas miren así es como yo hace las fiestas en mi pueblo miren esa es una me voy a enseñar otras miren ahí estos mis sobrinos ahí están en este no se ve bien miren les voy a enseñar otro me da un tiro no se ve es el mismo no se ve este así es espérame no se ve ya son pero ay no me digas que borró los otros la canjilla no se ve no se ve el mío no se ve no se ve no se ve miren 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 las niñas en sus caballos sus vestidos ahí llevan a una reina miren no se si sea uno o dos reinas que lleven la reina una miento porque la otra es la princesa miren miren oh no ahí no son ahí son de los se dicen así y avientan dulces llevan niños no hay no estaba todavía en las manos de la reina con otras siguen siguen miren aquí en chingando se va a antojar estar allá se imagina miren ahí va la reina no se alcanza a apreciar pero bueno lo importante es que ah mon se llama la reina ay no 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 se alcanza a ver mirenla a ver si la miren bien bonito tal vez no se alcanza a ver y este ay pero son bien bonitas las y ahora estaba viéndole me acordé dije ay chana pero algún día iremos y todo es hombre yo dije tranquila tranquila relájate no te agüites así es y sigo comiéndome mis de estos pero ya ven que en cada parte tiene su tradición en los pueblos las ciudades todo como en Guanajuato es el descalzado algo así nosotros en el pueblo donde somos es un pueblo ejidatario donde nunca la gente ha querido que se urbanice porque ustedes saben que en la ciudad urbanizándose es como en la ciudad ya tienen que pagar todo tienen que pagar predial tienen que pagar sacar permisos hasta para construir y todo eso así eh espérenme tantito una vez que me hablaba mi hijo porque no tenía glue para pegar los papeles glue de lo que usan los niños en la escuela claro que no entonces es es ejidatario ahí y la gente no quiere que se urbanice pero está bien bonito hermoso bien bonito bien bonito ustedes vean y se llama Nueva Italia así se llama mi pueblo Nueva Italia este Nueva Italia Michoacán y este está bien bonito nuestro el parque el jardín todo así no sé muy muy romántico muy chido chido ¿me puede ser? es algo que estaba abriendo y dije ay les voy a enseñar las tradiciones y es desfile el 16 de septiembre es desfile pero yo pienso que eso es de ley porque también en la ciudad de México y de noviembre si es ahí porque es ejidatario celebran que 70 y tantos años empiezan a hablar de la historia de los que es ser una hacienda que de los hermanos cusi un italiano que llegó que chalala chalala empiezan pues a decir cosa que sepa la fregada porque uno no sabe uno no sabe si será verdad o no pero yo pienso que sea que ya la gente grande los ejidatarios todo pues si hablan y comentan todo eso ya ven el facebook miren aquí están hablando de los 5 beneficios del coco del coco del coco del wow sirve para limpiar muebles miren del coco del aceite de coco así es como la ven pues aquí me la paso viendo a mi family porque pues ustedes saben que que pues si el facebook para eso no sirve el facebook el whatsapp yo tengo porque tengo este instagram pero la verdad casi no me meten instagram es muy raro que yo me meta instagram yo estoy más aquí en esto de del como se llama del facebook y del en el este whatsapp que mal les platico hermosas que más platicamos para que no se aburran van a decir ya no sabes que mejor olvídate bueno pero tiene dinero si no les gusta este video muy sencillo no lo vean ok yo entiendo simplemente que pues así como ustedes yo no voy a salir a ningún lado este oh my god esperenme tantito meto una llamada y estaba hablando por teléfono estaba hablando de mi hermana es que la que vive en california en beckes es que no tenía teléfono porque se le había perdido pero ya lo ordeno me estaba hablando que ya lo tenía y pues si preciosas así es que como la ven este voy a poner a cargar mi tablet y pues no se que mas hacer estoy media aburrida y me acaba de mandar un mensaje mi viejito dice bueno aparte de las cosas bonitas que me dice obvio que no se lo voy a decir no este dice que me arregle que me aliste que me va a llevar por ahí pero hoy va a ser ya hasta en la noche yo creo porque les digo él sale como a las 6 7 es como una hora de camino ya en la noche yo creo va a ser pero ya casi sé a donde va a querer ir yo lo conozco va a querer ir al casino conozco conozco perfectamente a mi viejo y sé que va a querer ir al casino y pues vamos a ir a cenar también y me está diciendo que me aliste que me ponga bella entonces voy a hacerle caso obedecerle y ponerme hermosa pero ya está ratito ahorita todavía no ya al ratón le gusta el queso que otra cosa les platicaré son las 2 26 apenas no sé quisiera no sé mejor yo no tengo mis temas de conversaciones no sé todavía me las estoy chingando mis temas de conversaciones no son tan no sé también quiero ir al mall agarrar agarrar unos regalos porque los que están son las de mis sobrinitas las cartas que nos dieron para Santa Claus pero quiero comprar regalos para mi suegra mi cuñada mi compuño mi hijo mi nuera y obvio para mi para mi esposita no sé qué regalos no sé qué compré a mí me gusta comprar los regalos hermosos con mucho tiempo yo sé que todavía falta la primera mentira pues ya ven todavía falta un mes pero no sé siempre me gusta porque me gusta adornar mi pino con los regalos entonces me gusta adornar mi pino con los regalos y pues que sí que estén ahí abajo por eso es por lo que yo hago de comprarlos a tiempo yo sé que van a decir ay Ana qué te pasa todavía falta pero me gusta me gusta que se vean los regalos abajo del árbol como la ven y pues a ver a ver qué les compro aparte de los regalos nos gusta hacer convivio nos gusta hacer intercambio entre todos ahí independientemente del regalo que nosotros le damos porque mi esposo siempre siempre cada año les gusta darles un regalo él siempre siempre si gorda cómprales o sea todos los que obvio convivimos no todos todo mundo pero los que estamos ahí entonces él siempre me dice gorda cómpralos y para que él siempre siempre les quiere dar algo pero aparte de eso nos gusta a nosotros hacer intercambios pues a ver pues entonces como veo no creo que vaya a ir donde están mis sobrinitas hoy sábado mejor vamos a ir a cenar y al casino nada más ya mañana Dios dirá no sé si vaya a trabajar porque a veces trabaja los domingos ustedes mismas saben que a veces los domingos hoy toca también la chinga ay hermosos también buenas estas no me acaso de comérmela yo hasta dejo de comer por estar en chalala chalala así es y si vamos quiero ir a comer no sé qué no sé no sé a veces comemos casi siempre quedamos al casino cenamos adentro pero no ya sé que quiero tengo ganas de alas eso digo eso digo ya cuando estoy allá se me antoja otra cosa que había dudado pero bueno a ver que comemos yo le mandé un mensaje para ver a qué lo voy a salir por más o menos yo alistarme no andarle las carreras yo lo tengo que tratar de del aceite ya ven que me puse aceite porque pensé de verdad que no iba a ir a ningún lado pero voy a esperar que se me penetre y ahorita voy a echar mi crema como quiera si salgo ya va a ser hasta en la noche ya no me hace mal pero si es malo salir con aceite vuelvo y lo repito bueno hermositas si esta conversación va a ser así algo simple algo sencillo si no les gusta hermosas están en todo su derecho yo respeto sus decisiones porque han de decir Ana qué conversación pero hay muchas cosas muchas cosas que a veces uno quiere contarles uno quiere compartir con ustedes pero también a veces dice uno a lo mejor no les gusta a lo mejor no esto a lo mejor no lo otro entonces por eso yo digo bueno no sé si ustedes si quieren que yo a veces conviva así con ustedes ustedes déjenmelo saber y así yo voy a saber que sí sí podemos tener unas conversaciones cosas que a veces uno quisiera compartir con alguien o cosas que nos pasa que nos dan alegría cosas de todo eso hermosas porque yo las tristezas ya saben yo cancelo todo eso y bueno mis hermositas ahora sí las quiero mucho bonito sábado pasen al 100 diviértanse salgan también ustedes ya tal vez al rato les hago un video maquillándome pero pues obvio ya va a ser aparte pero los quiero y nos vemos en otro videito óperenme tantito antes de conozcar les voy a enseñar los regalos que armé esperenme dan chito ok ahí están estos son los de los de que santa claus le trajo a leslie son 5 1 2 3 4 5 paquetitos y estos son los que santa claus le trajo a britzia son 4 y pues si hermositas y mi pino está prendido ya saben aunque está bien bonito el clima miren está bien bien asoleadito bien acá bueno espérenme que se ve ay si se veía bien paño estaba pañoso el este y miren si ven ahora si estoy enseñándose la pantalla miren esos son y pues si hermositas aquí están ya los regalos de mis muñecas déjenme voltear la cámara ya eso son pero faltan pues como les digo lo demás lo demás y lo demás y ahora sí ya me voy a despedir de ustedes nos vemos en otro videito y ya saben hermosas puras cosas buenas y puras cosas positivas un besote bye bye